Ay que mi Susikin se va a una fiesta de pijamas Uy cariño mio pero que mayor se esta haciendo Aqui tengo la pañalera Y mi Susikin se va a llevar para una noche de fiesta de pijamas Lo mas importante estrellitas por supuesto son los pijamas Mirad este modelito me encanta Lo tenéis en color rosa Mirad todo lo que lleva Un peluche, un chupete Mirad por favor las zapatillitas de estar por casa Que cosa mas chiquitina y mas mona Son dos conejitos, un cuento Y una cobijita, el pijama y el gorrito Y lo tenéis tambien en color azul Y la verdad que Susikin como tiene la piel de color rosa Y los ojos azules pues le quedan bien los dos colores de pijama El pijamita con su gorrito Con su cobijita juego mirad que monada El chupete Ay mirad que peluche, un conejito Sabéis porque trae un conejito Y las zapatillitas mirad que cosa mas mona Por favor como os he dicho antes también son dos conejitos con sus orejitas Ay por favor, es que es monísimo Bueno pues trae conejitos Porque el cuento es de un conejito La casita va rotada Pero no lo vamos a leer ahora Porque sorpresa sorpresa Y ahora vamos a ponerte todo lo que necesitas para jugar Que también es muy importante en una fiesta de pijamas Susikin se va a llevar un casi pompero De casi burbujas super divertidas Y por supuesto para hacer carreras super divertidas Susikin se va a llevar su andaneta favorita Con sonidos y colores de Neonatitlan Y un disfraz Pero que bien se lo van a pasar Mira que gracioso Cuanta purpurina se lleva esta perlita Pero que disfraz mas bonito Y por supuesto Los cachos de Neonatitlan Para pasárselo pipa como no Haciendo dibujitos con la linterna En la tierra de Neonatitlan Y echándose por encima todo el glitter cósmico Es una pasada Les encanta A Susikin también le voy a poner sus casifrenuquis Porque como tiene dientecito Los tiene que llevar puestos toda la noche También tengo que llevarle las neolentillas Y el oftal para cual Porque mi pobre Susikin Lleva unos días con los ojos rojos Un poquito irritados Tiene como el párpado hinchado Así que esto le viene fenomenal Y se lo tiene que poner un ratito Todas las noches Estas cositas Las vamos a poner aquí aparte Para no mezclarlo pues con la ropa Con la comida Lo vamos a poner aquí El oftal también Y los casifrenuquis también Ay que todavía quedan más cositas Veréis que monas Estrellitas No puedo evitar Me encanta que mis casimeritos estrenen ropa Y como aquí todavía hace calor Mirad lo que le he comprado Fresquito A juego con su viserita Y sus zapatitos Y este otro Igual Es fresquito Veis que no lleva pantalón largo Ni manga Lleva una viserita Para protegerse del sol No me digáis Con lentejuelitas y todo Y para la comida Imprescindible La casillenadera Con su platito Su cucharita Su tenedor Su vasito Y un montón de accesorios más Que a los casimeritos Les encanta Su casi milk Re que te crece Un babero Casi repito Por supuesto Una casi papilla Y su casi biberón Para el aseo personal De una noche de fiesta de pijamas Necesitaréis Madame Pompidou Neonatal Para limpiarles el pañal Yo le voy a poner Tres pañales de repuesto Por si acaso El tal como soy Imprescindible Ya lo sabéis Y luego Por si la mamá Del otro casimerito Los baña La espuma El aceituki Y el body fresh Y claro está Su toallita Para después del baño Y como me ha dicho La otra mamá Que se van a bañar En la piscina A su psiqui Le he preparado Una toallita Un flotador Dos bañadores En rosa Y en lila Y el alborroz También le voy a llevar Esta almohadita Para el cuello Para protegerla Durante el viaje Y si se duerme Que vaya cómoda Y estas dos cobijitas Para que no pase frío Le voy a llevar las dos Porque como no sé Cual le va a gustar más Seguro que le encantan Cualquiera de las dos Mirad que brillo Mirad que cosas Más bonitas Pues ya estamos preparadas Y su psiqui Súper contenta Estrellitas Espero que os haya servido Mucho esta nueva pañalera Para un día De fiesta de pijamas Nos vamos Hasta el próximo vídeo Abracitos con estrellas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!